Es momento ahora de mostrarles una de esas singulares fiestas populares que ensalzan las costumbres y tradiciones de los pueblos y atraen a miles de personas. En San Felices de los Gallegos, a la Manca, se celebran cada año por el mes de mayo las fiestas del noveno que se remontan a 1852 y conmemoran la abolición del impuesto de la Casa de Alba. Actualmente está declarada fiesta de interés turístico regional y su principal atractivo son los festejos taurinos y también los tradicionales encierros a caballo. Además, su coso taurino tiene la particularidad de que lo montan los vecinos del pueblo entrelazando unos 50 carros de labranza. Lo muestra en el siguiente reportaje Manuel Valera. Si no han estado ustedes en las fiestas del noveno de San Felices de los Gallegos, vayan pensando en subsanar ese descuido. Porque cada segundo fin de semana del mes de mayo, en esta localidad salmantina tan cercana a Portugal, se vive un espectáculo puro, tradicional, de hondo arraigo y con aspectos únicos. Creo que San Felices, hoy por hoy, la fiesta más importante que tiene, aparte de religiosa, es el noveno. Es fundamental. Incluso la gente, yo creo que reserva las vacaciones para venir a estas fechas al pueblo. Es importante para nosotros. Además, que la gente también de fuera, que conozca también el pueblo, que lo promocione de boca en boca y que la gente siga viniendo cada año más. Este año se ha celebrado la edición número 170. La plaza del pueblo se transforma en un ruedo. Y no solo porque se cubra de arena. El anillo lo delimitan los carros de labranza. Son carros auténticos, de los de verdad, que todavía guardan en su memoria las duras jornadas de trabajo bajo el sol de los lugareños. Y que ahora ya disfrutan de un merecido descanso. Cada año se adecentan los carros, se visten de gala, se sortea cada lugar en la plaza y se disponen en torno a la arena. Son carros de labranza que antes se usaban de manera continua y ahora se tienen guardados. Se pone una estructura fija arriba, que antes solían ser los trillos dados en la vuelta, pero ahora como los carros ya no se usan, pues se ponen tablones, de tal forma que más o menos quede de una manera horizontal toda la plaza para que la gente se pueda sentar encima. El origen de la fiesta está en un pleito que el municipio ganó a la casa de Alba y que les eximió de pagar al duque la novena parte de lo que ganaban. Cada año se lee la sentencia y se retoma la alegría por el juicio ganado. En el 2020 el pueblo de San Felicis ganó el premio al pueblo más bello de Castilla y León, eso en primer lugar. Y en segundo lugar es porque tiene un conjunto histórico de muchos años de antigüedad. Y luego la tradición que hay aquí de las fiestas en San Felicis de los gallegos es una tradición muy bonita y te digo una cosa, es la única plaza que hay en España cerrada con carros. Durante tres jornadas el toro es el protagonista y en torno a él gira la vida del municipio. El toro del aguardiente, tempranero y emocionante. La llegada de los toros desde el monte guiados por los jinetes que disfrutan de su momento de mayor gloria cuando hacen la entrada en San Felicis y conducen el encierro hacia la plaza. Hemos salido del prao muy bien, hemos estado los dos kilómetros o lo que sea hasta la carretera andando pero después ya es una carrera hasta la plaza y ha sido algo espectacular. Caballos entre medio de los toros y de los cabestros, o sea muy bien, yo he disfrutado todo lo que me ha dado la gana y más. O el cajón, cuando los imponentes cinqueños se abren paso entre los más atrevidos que corren delante de los pitones recordando que el toro es vida y que la vida se parece mucho al toro. Simplemente vas a la plaza, entras en la plaza y retrocedes años atrás a lo que siempre ha habido en nuestra Castilla, esas plazas de carros que ha habido por toda España. A quien le gustan los toros, esto le encanta y a nosotros nos encanta a todos y muy bien. Tiene algo especial, tenemos historia, tenemos patrimonio. Yo creo que gusta aquí tanto el toro porque es una plaza con carros, muy antigua, las tradiciones también que hay que vienen a caballo y a la gente eso le llama mucho. Aquí nos hemos criado siempre con el toro y para nosotros si no hubiera esta fiesta es como si no viviera San Feliz de Telo Cali. En este pueblo nos tratan muy bien a todos los que venimos de fuera. Yo llevo viniendo desde hace 30 o 40 años por lo menos. Los pequeños juegan al carretón porque como dice el sabio refrán, el arbolito desde chiquito. Los niños ya crecen asimilando mediante sus juegos la alegría y el espíritu jovial de San Felices de los Gallegos. Ahora vamos a hacer unos carretones para los niños para que se diviertan un poquito y muy bien todo. Bueno chicos, tiramos el cohete y salimos hacia el petróleo. Estamos aprendiendo a, por ejemplo, llevar los carretones y a tener la confianza y que las demás personas, o como yo, que yo por ejemplo he dejado mi carretón a otra persona que yo confío. A manejarlos y a darle la diversión a los niños pequeños y a algunos niños mayores y padres. ¿Y a usted por qué le gustan tanto los toros? Pues porque mis abuelos han tenido vacas, mis padres han tenido toros también y pues yo a mí me gusta esto y sigue teniendo esto. El toreo es del pueblo, ¿no? Y está claro que la base nace de la gente de los pueblos, ha pasado siempre de abuelos a nietos, padres, nietos. Yo creo que es algo que se tiene que inculcar también, ¿no? Y que se le tiene que enseñar y divulgar la tauromaquia, sobre todo, cómo no, qué mejor manera que en el festejo popular. Y todavía hay tiempo para que la tarde culmine con más festejos, con una novia, este año con la actuación del paisano Álvaro Rojo y del francés Nino Julien. El noveno de San Felices de los Gallegos en Salamanca es antiguo y tiene solera, pero no es el pasado, es el pasado, el presente y el futuro, todo a la vez. Porque mientras haya festejo popular, el toro seguirá vivo y la afición se irá renovando, con generaciones que tomarán el relevo de sus mayores. La tauromaquia cuenta con muchas raíces, pero la principal es esta, la calle, la sabiduría y la alegría del pueblo. En San Felices de los Gallegos, el toro es el que impone su corazón.